Buenos días, gracias por acompañarnos en esta comunicación en la que queríamos explicarles la creación en este hospital clínico universitario de la unidad de diagnóstico de afectados por talidomida de Castilla y León. Este proceso forma parte de unos acuerdos que se han planteado a nivel nacional que han derivado de iniciativas de las Cortes Generales y también de las Cortes de Castilla y León y que en definitiva lo que pretenden es poner en valor, reconocer, valorar la situación de las personas afectadas por la utilización de talidomida hace ya bastantes años. Es una cuestión de justicia porque por diversas razones saben ustedes que la talidomida es un medicamento que se comercializó en el año 1955, que tuvo una serie de efectos importantes para muchas personas y que desde entonces por el tiempo transcurrido y por otras circunstancias en la sanidad española no ha conseguido ni siquiera, ni siquiera y estamos ahora mismo en esa fase, tener un registro de personas afectadas y reconocer esa afectación y las consecuencias que ello tiene en términos de indemnización, de reconocimiento en su caso de los daños causados, de las prestaciones a las que tienen derecho las personas afectadas. A diferencia de otros países de nuestro entorno, en el que las reclamaciones de los afectados han tenido ya algunos de esos efectos, en España, por diversas circunstancias, esa vía de reclamaciones judiciales no tuvo éxito en su momento y tal vez eso hizo que las administraciones públicas nos tomáramos con más interés un problema que, como ven ustedes, se remonta al año, incluso en algunos casos, al año de 1955. Lo que se ha acordado en España es la creación de un programa que coordina el Instituto de Salud Carlos III, en el que participa el Ministerio de Sanidad y los servicios de salud de las comunidades autónomas, que cuenta también con la participación de las asociaciones de afectados, de AVIDE concretamente, y que supone intentar reactivar el registro que se creó hace algunos años sin demasiado éxito, crearlo a partir de la información que nos aportan las asociaciones de afectados y a partir de ahí establecer, con la creación de esta unidad de diagnóstico, una unidad que resuelva todos los problemas que se harán en este hospital y que nos permitan confirmar la consideración de personas afectadas por la talidomida y con qué efectos implica esa afectación. Esta unidad, que ya ha empezado a funcionar y que ya ha valorado los primeros casos, tiene un funcionamiento relativamente lento, ahora se lo contarán las portavoces de AVIDE en Castilla y León, porque requiere distintas pruebas de carácter clínico y de carácter de laboratorio. Concretamente, es una unidad que se constituye como unidad de alta resolución y en la que, por lo tanto, en una misma sesión, a lo largo de una mañana, se realizan prácticamente todas las pruebas necesarias, que incluyen distintas pruebas de diagnóstico por imagen, ecografía abdominal, ecocardiografía, estudios ophthalmológicos, de otorrinolaringología, consulta de genética clínica y distintas pruebas, distintos estudios genéticos, que en este caso materialmente se realizarán en el Hospital Universitario de Salamanca, concretamente en el Ipsal, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca. Con todos esos datos reunidos para cada paciente, se trasladan a los responsables del Comité Científico Técnico, que se ha creado a nivel nacional, que será el encargado de emitir el informe definitivo, con todos los efectos que eso conlleve, como les decía antes, en términos del propio reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones durante el proceso de gestación, que sean compatibles con las descritas por el uso de tal idómida, y con los efectos indemnizatorios que la regulación del Gobierno de la Nación establezca, ya establecido en su momento, con la valoración de discapacidad y las prestaciones a las que se puedan acceder desde el punto de vista de esas consideraciones. En Castilla y León, yo creo que desde hace algunos meses estamos trabajando razonablemente bien junto con la Asociación de Personas Afectadas. En sus registros se incluyen algo más de 20 pacientes como posibles afectados. Sabemos que hay algunos más que no forman parte de la asociación y de su entorno y por eso también queríamos trasladar a través de los medios de comunicación la creación de esta unidad para que cualquier persona que considere que potencialmente ha podido ser afectada por el uso en su momento de tal idómida lo reclame, lo solicite, poner los medios necesarios para esa valoración, construir y cerrar en la medida de lo posible el registro de afectados y en definitiva reconocer ese daño causado a las personas que utilizaron tal idómida y que sufrieron esos efectos con todo lo que ello suponga, insisto, desde el punto de vista de las indemnizaciones y del propio reconocimiento de la discapacidad y las prestaciones a las que tienen derecho. Ese es el sentido de esta unidad. Insisto que esto ha formado parte seguramente tardíamente de un consenso político y un consenso administrativo en el que han venido reclamando desde hace tiempo la AVIDE y la Asociación de Afectados y que hoy podemos ya poner en marcha si no me equivoco han sido valorados ya los tres primeros pacientes en estos últimos días y esperamos que con la mayor seguridad posible pues todas las personas que potencialmente hayan podido ser afectadas puedan primero tener esta valoración y en segundo lugar este reconocimiento por parte de de las autoridades sanitarias de Castilla y León del Ministerio de Sanidad.